Bueno, en Pueblo entregamos a las comisarías de Lago Pueblo en particular, Lago Pueblo, Loyo, Puyén y Cholila, el Maitén a la comisaría y a la unidad de asuntos rurales y en la nueva unidad operativa sobre el paralelo 42, junto con la comisaría de la mujer de Loyo, también entregamos Víctor. ¿Qué necesitan estos equipamientos de lectura de patentes? Estos los instalamos ya sobre la 16 y la 40, ahora hace 3 días. Esos los estamos conectando con un sistema que hace lectura de... En realidad las cámaras hacen el sistema, lo que estamos ahora haciendo es la vinculación tecnológica para que nos tire la alarma, la alerta de las patentes que tienen algún pedido de intervención. Hoy nosotros le estamos cargando a esos sistemas la información nuestra, o sea que la alerta local va a estar, la alerta provincial, pero lo estamos vinculando con el sistema nacional que tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Y eso va a detectar una patente? ¿Multas? No, no, las cámaras control de que la patente no tenga ningún requerimiento, puede ser secuestro, puede ser alguna u otra situación que requiere esa patente, y estamos yendo por un paso más, ojalá ya lo pueda cumplir esta gestión, y si no se la dejamos a los próximos, con una aplicación que escaneamos los documentos y las tarjetas verdes de los vehículos, es tarjeta verde viejo, pero bueno, ustedes entienden, tarjeta de identificación del automóvil, que nos tira inmediatamente en línea si tenemos algún requerimiento, y además nos queda en una base de datos un control real de circulación, en los ingresos a nuestra provincia en particular, eso va a permitir que eliminemos esa vieja planilla que ustedes conocen, para dónde va, para dónde viene, y más allá se termina. Si Dios quiere eso va, ya lo implementó la Pampa, Río Negro, y nosotros estamos en la misma línea, que parte de la reunión que tuvimos en Buenos Aires, para hacer un anillo patagónico para mayor seguridad. ¿Y las casas radares están trabajando bien? Sí, los radares están trabajando hoy por hoy en actitud preventiva, hoy después de la firma de este convenio con la municipalidad, vamos a empezar a trabajar ya en la jurisdicción del ejido de Esquel y alrededores, pero estamos, acuérdense que también tenemos un proyecto de ley presentado a la Cámara, con la creación de la Agencia Provincial de Juzgamiento de Faltas de Tránsito, eso va a permitir que no haya espacios grises, donde están los ejidos, intervienen los ejidos, pero donde no tenemos intervención de los ejidos, hoy queda sin juzgamiento, esa agencia se va a encargar de eso, y obviamente va a ser la receptora de las adhesiones de todos aquellos municipios y comunas que no tienen juzgado de falta, que va a permitir que unifiquemos la intervención en toda la provincia.